Escribí algo aquí, Sonia, porque me llamó mucho la atención ver una nota en Milenio que decían los americanos, decía la nota así, que los Estados Unidos creen que Sandy no dañará la economía. ¿Creen que no dañará la economía? Claro que sí. Claro que no. ¿Por qué? Yo antes, al contrario, como decían en el rancho, antes al contrario, como decían en el rancho... Ah, bueno, cualquier tragedia produce generación. Los desastres naturales son el mejor negocio, esto lo escribí yo cuando vi esta nota porque me pareció muy interesante. Los desastres naturales, Sonia, Laura, son el mejor negocio para los países industrializados y de tantos recursos como es en este caso los Estados Unidos. Punto número uno, todos, absolutamente todos, Sonia, Laura, todos los ciudadanos, ¿qué hacen? Van inmediatamente a Home Depot, a las tiendas de conveniencia y las vacían. Se acabaron. Las vacían. Todos estuvimos viendo las imágenes de televisión, en la televisión, totalmente agotado todo. Dime si no es negocio. ¿Qué compran? ¿Y después qué compran? Clavos, martillos, maderas, cortinas de acero, pilas, baterías, bolsas, linternas, comida, agua. Están así, suagos. Lanchas. Todo lo que no te puedas imaginar. Las tiendas y las bodegas también. Las tiendas y las bodegas quedan vacías. Se vende, Sonia, todo el inventario que muchas veces tiene años y años de estar estancado o lleno en los almacenes. Y esto provoca que las empresas obviamente pidan más a sus proveedores, Sonia. Los proveedores a la vez contraten más gente y se reactive la economía, ¿verdad? Sí, es cierto. Número dos, Sonia, los seguros en Estados Unidos, por ley, todas las casas, edificios, negocios, camionetas, carros, están asegurados. Es de fuerza. Tú no le entras ahí a nada. No es voluntario. No es voluntario, ¿verdad? Es obligatorio. Entonces, de manera que cuando viene el huracán, Sonia, una tormenta, un terremoto, un incendio, etcétera, etcétera, destruye las casas, destruye los negocios, destruye lo que sea, ¿qué sucede? La economía se reactiva porque las aseguradoras tienen que pagarles y hacer nuevas cosas. Están moviendo el dinero que han recibido durante tanto tiempo, ¿no? Así es. Y luego, ¿qué pasa? Que tienes que contratar plomeros, refrigeración, contratistas, albañiles, ir a las mueblerías, refrigeradores, etcétera. Una generación de empleo tremenda y consumido. Impresionante. Monumental. Y número cuatro, Sonia, y desafortunadamente, hasta las funerarias y los pasiones, pues, hacen su agosto. Digo, desafortunadamente, pero este es un punto que también hay que tocar. Y está, está, mucha gente dice, pues sí, pero luego las aseguradoras, todo lo que... Las aseguradoras están reaseguradas. Claro. Existen reaseguradas. Por ejemplo, la marca Lloyd's inglesa, que es la que aseguró el Challenger cuando explotó. Sí. Entonces, aquí, pues, los únicos que salen perdiendo, pues, es la gente que vive en la calle o ese tipo de cosas. Porque si esto sucediera en un país tercermundista, por decirlo de esa manera, como México... Y nosotros, que lo diga, sería, pues, como Haití. Sí. Haití sigue con aquel terremoto, sigue... En la miseria. ¿Verdad? En la miseria. Aquí es al contrario, ¿no? Aquí se cae todo, ¿no? Con ventanas especiales, cortinas, todo, ¿verdad? A pesar de que, a pesar de que este tipo de desastres naturales pueda suspender la economía por algunos días, es más productivo lo que pasa después de... Imagínate la reactivación económica. Todos los home depots, todos los orianas, sabrá Dios que hay tiendas allá. Todas las tiendas se basan. Para construcción, todo el mundo va y compra porque no saben qué es lo que pueda pasar. Las conservas. Lunes, el licenciado, indica ya la... Como quiera, como quiera, hay que cuidar, hay que cuidar nuestro... Nuestro planeta, cuidar nuestro planeta.